...pañal, vive siempre habitado desde el panal Y no deja de jugar todo el mundo Como ahora mismo la gente que está participando en la FRCS No queda Para hacer una huelga general O sea, después de jugar la primera partida Yo no sé cómo siguen jugando seriamente ese torneo Eso para empezar Que 100 jugadores en 2018 sonaba Bueno, pobre Epic Games, es normal que vaya mal Son 100 jugadores que dan 70 en el late Estamos en 2024 Y el Rust te tira wipes de a saber Cuántos cienes de jugadores Y yendo bien Así que ya la tontería de Son muchos jugadores Me suda la polla Es una falta de respeto Lo que es ahora mismo el torneo de la FRCS Para todo el mundo Que le esté dedicando más de 20 horas a la semana al juego, ¿vale? ¿Cómo han ido las opens? Bueno, te lo puedo pasar Pero ¿cómo está yendo ahora el juego? Oye, ¿de verdad? ¿Nadie va a decir algo? ¡Hostia puta! ¿Cómo va el puto juego? ¿Voy a tener al putísimo Suja diciendo que todo está perfecto todo el rato? ¡Me cago en Dios, eh! ¡Me cago en la puta! Y luego podréis de acuerdo para decir que yo soy un llorón Chavales ¡Espabilad! Que se están riendo de vosotros, coño Que ya no es de mí Que yo no estoy ni en la final esta de la FRCS Que me la pela Pero que como consumidor No puedo ni veros jugar Porque no se disfruta ¡Que arregléis el juego! ¡Que paréis de colgaros de Amazon! ¡Que tenéis dinero ilimitado! ¡Que hagáis un servidor para vosotros! ¡Que paréis de estar con Amazon! ¡Con los mismos servidores que el primer día del juego! ¡Joder! ¡Que va a trompicones! ¡Trabajad! O sea, ya con todo el respeto del mundo ¿Vosotros creéis que se puede competir en esto, tío? O sea, vamos a ver a Mongral ¿Vale? Que a lo mejor es verdad que está un poco oxidado Que se ha retirado Que lo que vosotros queráis Esta es la partida que yo he consumido La primera Me he prometido no ver más el torneo No voy a ver este torneo Me va a sudar la polla ¿Quién lo gane? Porque aquí no se está demostrando ni la habilidad Ni nada Porque mirad ¡Cómo va la FRCS! ¡Por favor! ¡Por favor! Antes de escucharme Olvidad que soy Agustic51 Y que me tenéis un poquito de rabia Porque muchas veces Me cabreo Y sí, que está de moda La tontería del meme Ok, de puta madre ¡Genial! ¡Pero por favor! Esperaros que eso es una tontería Esperaros, mirad ¿Pero estáis viendo esto? ¿Pero estáis viendo esto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero tú estáis viendo esto? Chavales Mongral Va a ponerse a disparar a un tío Que está corriendo quieto Porque a saber que está pasando Con los servidores de Amazon Opinad sobre esto Juegazo Pique Seguimos, mirad What the fuck is this shitty game What the fuck is this shitty game? ¿Qué mierda es esta mierda de juego? Fucking edge Oh, hi Estoy viendo a Mongral Que es uno de los mejores jugadores Y parece que es malo De cómo irá Va a cero de ping Imaginaros un español Por favor Mierda Es como chuches, eh Por favor, eh Por favor La película Es real No desvío ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Están jugando en serio? Bueno, pues este chaval Que yo no sé quién es Está con su duda Llegado a la final Se está tomando botiquines Y en vez de dejarle tomar el botiquín Se le buguea el juego Se le buguea el juego Se queda sin nada en la mano Cuando tiene el botiquín Que se lo acaba de tomar Y el chaval no se lo puede creer Y pierde la partida Y pierde la partida Unos puntos que pueden ser vitales Unos puntos que pueden ser vitales Y ya no Ya no por los puntos Ya es que se merece ganar la partida Tiene dos botiquines A lo mejor ni la ganaba Pero al menos Que le deja el chaval Tirarse los dos botiquines Que ha llevado Toda la partida 25 minutos de partida Para que tú te mueras Porque tu personaje Se queda sin un objeto en la mano Te tiras Cuatro meses Con tu dúo Practicando En los Kovacs En los uno versus uno Para que tú llegues a este punto Y tú no ganes la partida Porque se buguea por el lag Y diréis Agustín Es que en la FDS hay mucho late Que va top 2 Que solo hay dos jugadores en la lobby Y el juego va petado Que vamos a parar de blanquear La mierda que hace Epic Games Semanas y semanas practicando Para que tu personaje se muera Porque se le buguea El objeto que lleva en la mano Semanas y semanas y semanas Y semanas practicando Para que Mongral te mate Porque en su pantalla sales Quieto en la pantalla Tío Por favor Yo es que no voy a hacerlo Pero ¿Puedes salir de la comunidad competitiva ya? Sois muchos, eh ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué está todo el mundo conforme? Gente Por favor Que yo no puedo ver esto No lo puedo consumir ¿Qué competitivo es este? ¿Qué es este competitivo? Ya está, chavales Ya está Ya he berreado lo que quería ver Quien quiera ver el competitivo hoy Que vaya a verlo, bro Disfrutad Avisadme de quien gana Que seguro Que es porque es mucho mejor que los demás, tío Seguro Porque nadie En la partida se muere por bugs Ni nadie en la partida Va lagueado, bro Todo el mundo va Con las mismas Todo el mundo va con las mismas Oportunidades, bro Mucho bla, bla, bla Pero muy poco nivel ¿Veis? Es que no es normal No lo entienden O sea, no lo entienden Que me da igual el nivel Que no te estoy tirando al competitivo Porque yo compito Que voy con un pollo gigante Y una pizza en la espalda Mononeuronal Que te estoy diciendo Que yo como consumidor de este juego No puedo ni ver la FLCS No me la puedo ni tomar en serio Prefiero ver Un partido competitivo de League of Legends Que ni juego ya a día de hoy Porque sé Que Según los campeones que se cojan En el meta y las plantas No va a ir lagueado, tío ¿Te enteras ya o no te enteras? Que me da igual mi nivel Que soy un pollo borracho Que cada fin de semana Me bebo un par de whisky Que no estoy todos los días en casa Jugando Kovacs Que no soy competitivo Que me da igual mi nivel Y te estoy viniendo aquí A decirte Bro, déjale algo a un lado Y mira esto Que el día que tú estés En una FLCS Que no vas a estar nunca Vas a flipar Y empatiza con los chavales Que están jugando, tío Que llevan meses practicando Para que no puedan ni jugar Esto es Vergonzoso No se puede permitir Gaming Mientras que tengo chavales De 14 años Que quieren competir Pero chavales ¿No habrá que arreglar El competitivo primero? Bueno chavales Os quiero mucho Nos vemos